Pasamos página dentro de este programa Hoy por Hoy Segovia en directo para referirnos en los próximos minutos a lo que va a ser la actuación. El próximo viernes a partir de las diez y media de la noche, encuadrado dentro del sexto Festival Internacional de Música y Danza del Real Sitio, de ese musical infantil que protagoniza Gisela, al que tenemos al otro lado del hilo telefónico, para poder analizar detalles en torno a lo que va a ser la visita, su primera visita a tierras segovianas. Gisela, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bien, bastante bien, pasando estos primeros días del mes de agosto, en esta ocasión muy complacido de poder dialogar con Gisela, en torno a lo que va a significar ese musical infantil. Me gustaría que nos comentaras en qué se basa, en qué está ambientado el libro mágico que tú representas. Pues el libro mágico es un musical para toda la familia, bueno, enfocado hacia los más peques, pero es para toda la familia porque todo el mundo disfruta por igual. Pues es un musical lleno de magia, lleno de encanto, lleno de aventuras, lleno de ilusión y sobre todo de buena música, buenas canciones, un elenco maravilloso y bueno, sobre todo que es muy divertido, que es para toda la familia y que la gente que lo ha visto repite. El espectáculo del cual tú eres protagonista está recorriendo prácticamente en este verano toda España. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Porque creo que estabas recientemente en Barcelona. Mira, pues viene, la última estuvimos en Torrent, en Valencia, y bueno, fue un exitazo, la verdad que vinieron alrededor de 6.000 personas a vernos, estuvimos maravillosamente bien y ahora nuestra siguiente plaza pues es ahí en la granja, que estamos con muchas ganas porque yo todavía no he ido, así que tengo muchísimas ganas de estrenarme ahí en ese sitio tan maravilloso que me han dicho que es una preciosidad y luego pues seguiremos de gira, pues bueno, pues por toda España. Después de lo que significó ese quinto festival internacional de magia y las posteriores actuaciones de la niña Pastori o Diego Cigala, Famino y Cansado, Rafael, llega otra artista de carácter internacional. Hemos de recordar que Gisela es una de las voces más queridas en este país. Gisela labró su gran carrera artística, el paso de esa primera edición de la Operación Triunfo del año 2001. ¿Podrías complementar información en torno a lo que significa este musical infantil, Gisela y el libro mágico? En definitiva, ¿de qué va este musical? Pues el libro mágico representa unas aventuras de un hada, de un hada buena contra una malvada bruja que lo que está haciendo es adueñarse de todas las hadas y de toda la magia del reino encantado y yo lo que tengo que hacer es salvar el reino encantado, recuperar la magia y hacer que todo vuelva a la normalidad y a como tiene que ser en un mundo mágico y en un mundo de fantasía. Todo es ambientado con canciones de las películas más conocidas infantiles y con muchos efectos de magia, con mucha gente encima del escenario, un vestuario precioso. Bueno, cosas muy sorprendentes. Ya decíamos que posees un gran bagaje dentro de este apartado de música internacional. ¿Has cambiado ahora del musical al musical infantil? Ahora sí, bueno, la voy compaginando porque también estaba, bueno, estoy haciendo un musical que se llama Sonache No Estoy Para Nadie, que es para adultos y bueno, entonces pues lo voy compaginando. Yo creo que un artista, al menos yo, lo que intento en mi carrera es ser bastante polifacética y bueno, y enfocarme a lo que me gusta, ¿no? Al fin y al cabo, que es actuar, que es cantar y bueno, y para todos los públicos. Lógicamente hemos de preguntarte, Gisela, en torno a lo que significó para ti el paso por la Operación Triunfo aquel exitoso año 2001 y por supuesto, lo que has representado en tu trayectoria musical hasta el día de hoy. Bueno, ha supuesto pues un cambio radical en mi vida, en mi profesión, en mi entorno, tanto familiar como de amistades. La verdad que es un cambio, un cambio total, total. Pero bueno, con mucha lucha y mucho esfuerzo, pues ahí sigo luchando, manteniéndome, que es lo más complicado y sobre todo trabajando, trabajando mucho, que hoy en día ya es muchísimo. Cumplir muchos sueños, sobre todo. Has cantado temas principales de películas de Walt Disney como Peter Pan, La veña y la bestia o Encantada la historia de Insel, en definitiva, que no paras. Pues no, afortunadamente no paro. Muy bien. Bueno, he hecho muchas cosas, muchas cosas muy bonitas y bueno, me siento muy afortunada de poder, pues eso, dedicarme a esto y hacer proyectos tan bonitos, ¿no? Como es trabajar para Disney, hacer musicales, ganar festivares internacionales, bueno, muchísimas cosas, hacer doblaje, hacer bandas sonoras, componer mis propias canciones. Bueno, la verdad que el abanico es muy amplio y he tenido la suerte de hacer muchos y muy bonitos proyectos. A tenor de la información que hemos recibido, el espectáculo, el musical infantil Gisela y el libro mágico está formado por un gran elenco artístico con Gisela, con Elsa Anca, con los coreógrafos Jaime Morato o Pedro Ojea, Claudia Oterino, Guillén Álvarez y un largo etcétera. Pero es que además, según nuestras noticias, hay un despliegue de cabezas móviles, un efecto Bing con cabezas de LED, focos, máquinas de humo y pantalla gigante que el espectáculo lo engrandece, aparte de la música en vivo y en directo. Pues sí, intentamos que sea lo más espectacular posible, lo más mágico, lo más bonito posible, ¿no? Para que la gente se lleve un recuerdo inolvidable y bueno, y que en otra ocasión volvemos, pues quieran repetir, ¿no? Porque como dice el eslogan de alguna marca, lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. Una artista como tú, que está viajando constantemente, me decías que no ha tenido la oportunidad hasta ahora de conocer el real sitio de San Ildefonso, es decir, que no conoces ni los jardines ni el palacio. No, no conozco, no conozco, no he tenido la oportunidad de ir, pero bueno, ya esta semana ya no me lo pierdo. Uno de los factores fundamentales para el desarrollo de cualquier espectáculo que se realiza al aire libre es el factor meteorológico. ¿Sabes de los pronósticos? ¿Tienes alguna noticia en torno a cómo viene el tiempo meteorológico en el real sitio para la noche del viernes? Yo creo que bueno, yo creo que bueno. Lo que pasa que ya se sabe, ¿no? Que el clima es un poco aleatorio y nunca voy a estar segura al 100% de lo que va a pasar, pero yo creo que va a ir bien, que va a ser una noche maravillosa, estupenda, con la temperatura ideal para no pasar ni frío ni calor y que vamos a estar, pues bueno, en familia, a gusto y pasándolo muy bien en la noche inolvidable. Antes de despedirnos, Gisela, te tengo que preguntar lógicamente acerca de los proyectos, los proyectos que tienes después de lo que va a significar, estoy seguro, el éxito de este espectáculo dirigido a toda la familia. Mira, en octubre, lo más seguro, casi al 100%, sacaré mi nuevo single, que va a sorprender mucho, va a ser un cambio radical en mi imagen y en mi carrera como cantante solista y luego pues seguiré con los espectáculos infantiles, que tenemos, seguramente estaremos en Madrid en navidades con el show infantil y seguiremos con la gira si todo va bien. Pues esperemos y confiemos en que el tiempo sea favorable para esta noche espléndida que vamos a tener la oportunidad de vivir a partir de las diez y media de la noche dentro de ese sexto Festival Internacional de Música y Danza del Real Sitio, programa dedicado a toda la familia con el libro mágico de Gisela. Gracias y buenos días. A vosotros, espero veros pronto. Gracias.